Vámonos con más información porque Alejandra Ábalos, ya ven que está en pleito con Anelita, con Anel, Anel Noreña, Anel Noreña, ya ves que Anel dijo que la iba a demandar por, eh, por habladora y por meticha, ¿no? Porque andara hablando mal de su familia, que yo digo, pues, alguien le tiene que pasar el memorándum a Anel de que ya no era su marido, además de que no lo leyó Jesús, no leyó el memo. Entonces, ¿sí está o no? Café con aroma. No, no, está, está, cuando seas mía está en Amazon Prime, en Netflix no hay nada. ¿Y tampoco en Amazon Prime? En Amazon no. En Amazon es donde está la de cuando seas mía. Ajá. Y voy a ir a Blim a ver si hay. No, no creo. No hay menos. Bueno, entonces Anel, pues, se supone que iba a denunciar y va a demandar a esa Alejandra Ábalos, pues, ya contestó a Alejandra. Alejandra Ábalos. Porque ya ves que ayer hizo misa, ¿no? Para, para don, para don Pepe, Pepe. Justamente por el año que se cumplió. Pues, entonces, declaró lo siguiente. Dijo, estoy tranquila. Creo que se extralimitó la señora Anel. Con todo respeto, se lo digo. Espero que considere y reconsidere no acción, no hacer acción legal ante algo que es evidente, que es mi amistad y relación que tuve con José José. José. Porque eso es mi derecho y como ser humano también mi derecho de expresarme de lo que viví con José José. Y es que también Alejandra está como más del lado de las Zaras, ¿no? De las malditas Zaras. Y del hijo, ¿no? Ajá. De, de, del colombiano. Del supuesto hijo, ¿no? Dice. Pues, tan malo el pinto como el colorado. Una porque ya no era su esposa y la otra porque ¿qué demonios anda haciendo ahí? Por metiche. Nadie la llama. Mis opiniones no deberían de considerarse ninguna ofensa para nadie. Dice, desde su inicio, desde dar, darlo a conocer públicamente, ya son errores de proceso muy graves. Entonces, eh, tú no puedes dar a, a conocer una demanda. Y también, ¿qué crees que reveló Alejandra Ábalos? ¿Qué? Que ya sintió la presencia de José José. Ya la sintió. De José José. De José José. 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 Y tú ya la sintió, ya ves que ella sentía la presencia de María Félix. Sí, que le dijo que ella era su sucesora, ¿no? Tú crees, conociendo a, a María Félix, lo, lo, lo especial que era, pues, lo mamila, ¿no? Y arrogante. José José, ¿qué le dijo? Ahora tú vas a ser la princesa. La princesa de la canción. Pues, no sé, pero ella dice que sintió la presencia, que ahora que le hizo la misa, que ahí sintió a don Pepe Pepe. ¿Cómo ves?